Para este tercer estilo es... Venom Y fue uno de los más pedidos en los comentarios Así que aquí lo tienes Primero tendré que borrar un poco el boceto para adaptarlo a este nuevo estilo Listo el portaminas, a darle La característica principal es su boca enorme Los grandes dientes y la lengua Pero adaptándolo a Spiderman Ahora toca delinearlo y usaré este de la marca Copic Cuando hago esto es muy relajante y entretenido Y para el color usaré los plumones parkour Como estos dibujos me llevan horas terminarlos Siempre pongo una película Compré el estilógrafo de esa marca en específico Ya que la tinta para nada se deslava o se mancha Cuando le pasa los plumones por encima Cosa que muchos estilógrafos no hacen A mi en lo personal me encantó la combinación de colores ¿Qué piensas que le faltó? Chao